¿Qué pasa con Teo? Hablé, vi al papá, hablé un poquito con Teo y me mandó la camiseta de Junior de regalo, así que estoy muy agradecido. Esperemos que le vaya bien en el próximo partido, es un partido importante del grupo de Libertadores y ojalá que pueda convertir. Junior viene de jugar dos partidos que los vimos acá seguidos, viene de meter un gran triunfo contra Alianza Lima y bueno, de local es un equipo que juega muy bien, que es muy fuerte, el clima también influye, así que nada, veremos qué pasa. Tiene herramientas para ganar los partidos, sí, tiene un gran equipo, un gran entrenador.